Hey paisano, ¿y usted por qué se está haciendo? Fue hinchadísimo, vea, moradísimo, ¿qué fue que le pasó? Es que me pegaron con una naranja, pero con una naranja no lo dejan así hinchado. Sí, es que fue con una naranja postobón. Oiga paisano, ¿usted tiene pasajes para Leticia? No, no hay pasajes para Leticia. Ah, ¿ya viste Leticia? Te quedaste sin pasajes. Es el paisano a la paisana, mi amor, estás muy gorda. Le dice, ay, no me puedes decir cositas más dulces, no porque te las comes. El paisano bien chumadísimo, borrachísimo, le dice a la mujer, ala. Anoche cada que iba al baño, abría la puerta y se encendía la luz. La cerraba y se prendía. Le dijo, bruto, ¿no viste que te fuiste a miar en la nevera? Elhuaycoso.com